Hola a todos, bienvenidos a canal, vamos a ver las próximas ofertas de los supermercados Lidl a partir de este 3 de abril del 2023 te esperan pues nuevas herramientas y comprueba siempre el catálogo de tu tienda habitual para confirmar lo que vas a tener y el día 30 también tenemos la marca Parzai, en este caso más relacionado con la sección de jardín aunque también habrá baterías, no está la de 8 amperios comenzamos lijadora de paredes y techo, recordad que debajo de la descripción tenéis enlace a la web y en la web tenéis algún manual de instrucciones esta lijadora de paredes y techo potencia 710 vatios, cuesta 5 euros menos los gastos de envío son estándar, de 1 a 4 días laborables y ya sabéis que al superar los 79 euros, ahorrarían los gastos de envío tenéis la lijadora, el manual de instrucciones en el blog y os iré informando y avanzando más información luego dentro de esta sección de herramientas eléctricas tenemos la lijadora de banda de 44,99, cubierta frontal que hay que ir a tienda, al finalizar veréis uno de los catálogos de península ya que pueden cambiar precios o algún artículo dependiendo de la tienda más de 600 tiendas interruptor de encendido y apagado conexión para aspirador externo velocidad de banda en vacío de 240 a 400 metros minutos la potencia son 900 vatios y esta lijadora de banda pues hay que ir a comprarla a la web de Lidl España luego tenemos taladro o lijadora de precisión hay dos modelos, puede ser los Ianes cambia y en uno de esos modelos pues tenemos, cuestan las dos lo mismo tenéis el manual de instrucciones, pues lijadoras con trípode de telescópico para taladrar, fresar, grabar, pulir y limpiar pues es uno de los artículos que vas a poder encontrar en tienda y que antes puedes comprar en web los gastos de envío en este caso de estos dos artículos serían de 3,99 euros hace bastante tiempo que no nos llevan a tienda lo que es la marca Black & Decker de potencia 500 vatios 29,99 euros en el caso de que la vayas a comprar tienes adicionales esta herramienta ha salido también hace tiempo en la velocidad de la lente es de 0 a 2.900 revoluciones por minuto pesa casi 1,700 y el cable son unos 2 metros y es otro artículo de los supermercados Lidl pues que puedes comprar pues antes en web luego tenemos destornillador recargable soldador recargable y pistola de aire caliente recordad que en el blog puede ser que te encuentres algún manual de este aparato y este destornillador la han llevado más veces incluye estuche con piloto led de estado de carga conexión de carga USB tipo Zen en el aparato 21,99 tenéis información en el blog de hace tiempo y le vuelven a llevar a tienda al igual que este soldador recargable de 4 voltios con batería de iones de litio que cuesta 11,99 euros este es otro artículo que uno de vosotros hace tiempo os pregunté no me recomendó me recomendó que comprar los otros tipos de soldadores para a la hora de soldar así que viene bien que debajo de la descripción de vez en cuando aquellas personas que tenéis estos modelos nos recomendéis ciertos aparatos vuelve a la pistola de aire caliente esta es de potencia 2000 vatios ajustable en dos niveles puede ser que la tengas en tu tienda habitual en el blog también tenéis otros modelos muy similares esta cuesta pues este soldador o esta pistola cuesta unos 16 euros y la referencia de esta pistola es un poco han mejorado la referencia respecto a las que han llevado en otras ocasiones el IANE superior nos vamos a herramientas manuales y puede ser que tengas algunas de estas el set de llaves de vaso formado por 36 unidades en el caso de mi catálogo este set de llaves de vaso aunque aparece el 3 de abril pues por ejemplo no la tengo pero la puedes comprar en web y cuesta unos 16 euros este tipo de artículos les han llevado en más ocasiones y que es lo que nos vuelven a atraer además de baterías y cargadores para el día 30 de marzo pues nos vamos a encontrar con herramientas manuales hace unos meses o semanas tuvimos la oportunidad de comprar algunos de estos set de embrillas set de arandelas set de tuercas como veis todos a 3,99 euros vuelven a atraer más embrillas de 150 piezas los tubos termorretráctiles remaches puntas de goma 3,99 euros abrazaderas metálicas y en el caso de la sierra japonesa echar un vistazo al catálogo de vuestra tienda habitual en mi catálogo esta sierra no aparece pero sí que aparece para el 3 del 4 como hay más de 600 tiendas puede ser que en alguna de las tiendas os lleven esta sierra cuesta unos 6 euros y esta sierra os lo comento porque en más de una ocasión más de uno preguntáis pues por este artículo seguimos viendo puede ser que tengas a 1,99 euros set de espátulas espátula japonesa 1,99 euros un set de destornilladores que costaría unos 10 euros y vuelven a llevar el set de herramientas que viene en bolsa formado por 23 piezas lo único que en esta ocasión pues no se puede comprar en web y como veis viene alicate de corte 5 destornilladores puntas cúter 24,99 euros pero este set de herramientas pues ya la han llevado en más ocasiones más artículos relacionados con la sección de bricolaje nos encontramos con herramientas de bricolaje a 3,99 euros que vamos a tener como estáis viendo 9 modelos distintos fresas de diamante que habrá otros modelos distintos a unos 3,99 euros y las hojas de sierra de sable llevan ya unas cuantas horas estamos a jueves a fecha de grabación lleva unas cuantas horas que nos dice que pronto online las hojas de sierra de sable las de madera blanda las de plástico las gruesas y luego dentro de los catálogos puede ser que tengas el detector térmico por infrarrojos que ha salido en más ocasiones que nos costaría pues unos 20 euros y además de este detector térmico por infrarrojos otro de los artículos que vuelve a tienda desde hace bastante que no lo llevaban pues son lo que serían algunos ganchos que vamos a ver ahora pero también lleva sed de papel de lija a unos 6 euros sed de discos de corte sed de cepillos y discos a unos 4 euros como veis hay que ir a tienda el sed de lijado el sed de puntas para amolar y luego lo que os comentaba van a llevar los ganchos de pared de distintas unidades a 4 euros con 99 tenemos uno de 4 unidades otro pack de 7 unidades también encontramos un pack de 2 unidades otro de 6 el soporte para manguera y el soporte en multifunción 4 euros con 99 sale más barato ir a tienda ya que si solamente necesitas el gancho los gastos de envío estándar son de casi 4 euros y ya para terminar dentro de esta sección pues los supermercados líder que aparecen en catálogos tenemos el carrito de transporte de asa extensible que además se puede plegar como veis que costaría unos 40 euros que en el caso de que andes detrás la carga máxima son 100 kilos y el aparato pesa 5 kilos 400 como os he comentado a lo largo de estos días en el blog os iré actualizando información de las nuevas ofertas que tenemos y para terminar pues otros viejos conocidos que vuelven que llevan desde que les han impuesto en la web lo que es el portallaves magnético y la barra portar herramientas que cuesta unos 5 euros pues aparece que pronto online son dos artículos que cuando los ponen a la venta normalmente volaban enseguida y estas son las próximas ofertas veis ahora lo que es un catálogo de península pero recuerda siempre comprobar el de tu tienda habitual nos vemos en el siguiente vídeo con más información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!